Vamos a los consiguientes diagnósticos, mire pues vea usted, que es lo que está pasando acá El cliente viene preocupado, asustado, ahuevado, ayer me llamó el jefe Me dijo Toño, iba corriendo y de repente me empezó a bimblinear la luz de la batería en el tablero Bueno, vea usted por qué es importante hacer un diagnóstico primero Yo entiendo que el cliente quiere solucionar el problema Pero a veces funciona y a veces no funciona ¿Qué es lo que pasa? Mire, él ya puso una batería nueva allá Y hoy el problema va a ser, a ver si le van a querer cambiar la batería, ¿verdad? Mire, allá se ve la luz, mire Como vean esas lucitas de antena, esas de repetidora, mire Ahí está, mire, y no se borra, ya le puso la batería y no se borra Bueno, ¿saben qué es lo que pasa acá en este caso? Que a veces confundimos que como nos dice batería, vamos a cambiar la batería No, grave error Eso está pasando porque el alternador no está trabajando lo suficientemente Ya lo verificamos allá con el voltímetro y no está trabajando En otras ocasiones no es el alternador, es un problema eléctrico En este caso ya verificamos si ese es el problema Así que mi recomendación es, lleva el vehículo con tu mecánico de confianza Tú te hayas más cercano Si no, vente con nosotros papayito, que aquí nosotros con mucho gusto Te vamos a ayudar, ¿dónde? En la 5010 Gareth Avenue, Best Viment 240-354-889-7 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!